Haití es la nación más pobre del hemisferio occidental, pobreza extrema es uno de los mayores problemas. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana y cada día miles y miles emigran a dicho territorio vecino. Cabe decir que a diferencia de algunos países centroamericanos que en gran medida tienen medios de producción local, en el caso de Haití, pareciera que sus habitantes no tienen otra opción diferente que no sea la de emigrar, siendo su mejor opción República Dominicana. Por otro lado, Centroamérica se apoya considerablemente de las remesas y en algunos países este renglón constituye su principal fuente de ingreso, llegando a generar divisas con facilidad debido a que sus ciudadanos llegan de forma constante por tierra a Estados Unidos. Sin embargo, esto no funciona con los haitianos. No es secreto para nadie que la República Dominicana tenga la segunda diáspora haitiana más grande después de Estados Unidos, pues las razones para este fenómeno radican en la misma economía dominicana y, por supuesto, en la geografía, pues basta con cruzar una frontera que a simple vista parece inexistente ante la falta de seguridad, el macuteo y otros males que allí diariamente ocurren. Les cuento que la emigración no es nueva, porque para la época de la ocupación estadounidense en Haití y de la República Dominicana en 1916 existía un flujo importante de haitianos hacia la parte oriental de la isla, los cuales fueron traídos por los consorcios de capital estadounidense para trabajar como braceros con el objetivo de reducir los costos y es bueno decir que hoy en día eso todavía existe, pues refiriéndonos a la República Dominicana, la mano de obra haitiana es la más barata opción que aprovechan muchos para sus construcciones y así gastar menos dinero de mano laboral. La realidad es que no es casualidad ni nada nuevo y muy lamentable tener que decir que para muchos poderosos Haití importa poco, pues para ellos constituye el vecino pobre, negro y sin petróleo, por demás decir, aunque en el pasado fue una de las colonias más ricas del planeta y la más rentable del Caribe, llegando a producir el 75% de la producción de azúcar del mundo para el año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Vanessa Vásquez, América al Día.